Emisor receptor. En el pedir está el dar. En fin, cuántas veces no vimos estas frases de cómo sabernos comunicar mejor, que si los decimos bonito nos va a ir muy bien, pero la comunicación efectiva es de las cosas más difíciles de lograr. Y más en pandemia. No sabemos cómo comunicarnos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros seres queridos. Yo les voy a enseñar aquí tres formas que podemos aprender para que podamos fluir y esa comunicación sea fluida, sea en armonía, sea en amor y sobre todo en respeto. Por ejemplo, este es un ejemplo de cuando algo pasa. Cuando tú haces esto, me gritas, me hablas feo, yo me siento deprimida, ansiosa, como sea que me siento, podrías cambiar esto, podrías escribirme una carta, escribirme un mensajito, decírmelo desde otro tono. Simplemente son estas tres cosas. Cuando tú haces esto, yo me siento, yo necesito, y ahí va a cambiar mucho su relación, su comunicación. Pruébenlo, créanme que funciona. Y espero que estos tips les sirvan, porque saberse comunicar sí es todo un arte. Y sí nos cambia la vida. Los espero en la próxima cápsula de Sanando Ando.